Hola, hola, bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Marlene. Hoy les comparto cómo preparar estos deliciosos pastelitos de zanahoria. Están riquísimos y súper fáciles de hacer. Aquí están los ingredientes que necesitan. Necesitan tres tazas de harina de todo uso, ya las cerní, dos tazas de azúcar morena, una taza de nuez picada, una lata de piña molida, dos cucharadas de esencia de vainilla, tres huevos grandes a temperatura ambiente, un cuartito de cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de polvo para hornear, tres cuartos de taza de aceite y dos tazas de zanahoria molida. Vamos a empezar a preparar los pastelitos. Vamos a hacer todo esto a mano, pero también pueden usar una batidora de mano eléctrica. Vamos a empezar por poner los tres huevos grandes a temperatura ambiente en un bowl. Le vamos a agregar las dos tazas de azúcar morena y nuestras dos cucharadas de esencia de vainilla. Vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien hasta que nos quede una mezcla uniforme. Ahora le vamos a agregar nuestro aceite para mezclar muy bien el aceite con estos ingredientes para incorporarlos bien. Me gusta batir primero el huevo y la azúcar morena para que se incorporen muy bien, no quede ningún grumito. Y ahora vamos a incorporar el aceite. Ya que tenemos el aceite incorporado bien con los otros ingredientes, ahora le vamos a agregar la lata de piña molida. Le vamos a agregar toda la lata. Esto le va a dar un sabor muy rico y nuestro pan va a quedar muy húmedo. Vamos a incorporar esto muy bien y lo siguiente que hacemos es agregarle los ingredientes secos. Aquí tengo las tres tazas de harinas cernidas. Le vamos a poner la sal, el bicarbonato y el polvo para hornear y lo vamos a mezclar antes de incorporarlo con los ingredientes mojados. Cuando ciernes la harina te queda el pan más esponjoso. Bueno, ya terminé de incorporarlo. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle los ingredientes secos a los ingredientes mojados y vamos a ir incorporando esto muy bien hasta que nos quede una mezcla uniforme. Recuerde que también pueden hacer esto con una batidora de mano eléctrica si gustan. Aquí ya terminé de incorporar los ingredientes secos con los ingredientes mojados. Esto se toma aproximadamente de cuatro a cinco minutos. Ya cuando nuestra mezcla está así, ahora le vamos a agregar la zanahoria. Aquí tengo dos tazas de zanahoria rallada que vienen siendo aproximadamente tres zanahorias medianas y vamos a empezar a mezclar bien e incorporar la zanahoria con nuestra mezcla. Aquí estoy usando una espátula. Es más fácil si es una espátula a que si trato de usar el globito. Ya que terminé de incorporar bien la zanahoria, lo siguiente que hacemos es agregarle nuestra nuez. Es una taza de nuez picada y la vamos a incorporar bien también. Y así es como queda la mezcla. La mezcla ya está lista para pasarla al molde y hornearla. Aquí tengo los moldecitos que voy a estar usando yo. Son de una libra, los compré en Amazon. Les voy a poner un poco de spray desmoldante y esto es para que el pan no se vaya a pegar. Pero si gustan hacer esta receta en un molde más grande, también lo pueden hacer en un molde más grande. Esta es una opción como para el negocio. A mí me gusta usar una taza medidora para medir la cantidad de mezcla que le voy a agregar a cada moldecito. Así cada pan queda más o menos del mismo tamaño. También puede empezar la mezcla. A mí se me hace más fácil hacer esto. Así que le voy a poner en total una taza de mezcla. Esta taza medidora que estoy usando es de media taza, así que le voy a poner dos para que me dé una taza y todos mis pastelitos van a quedar más o menos del mismo tamaño. En total me van a salir siete pastelitos con una taza de mezcla. Pero ustedes pueden ajustar la cantidad de mezcla que le agreguen a cada pastelito dependiendo qué tan grande los quieren. Aquí ya terminé de llenar los moldecitos. En total fueron siete moldecitos con una taza de mezcla y están llenos más o menos hasta la mitad o un poquito más de la mitad. Ahora sí los vamos a hornear. Los vamos a hornear a 350 fahrenheit de 35 a 40 minutos. Ustedes los pueden empezar a revisar a los 30 minutos porque todos los hornos son un poco diferentes. Yo los horneé por 40 minutos. Ahora lo que hago es retirarlos del horno y voy a dejar que se enfríen completamente. Ya se terminaron de enfriar los pastelitos. Ahora lo que voy a hacer es retirar uno del molde para mostrárselos. Lo voy a cortar para que vean la parte de adentro. Esta receta es perfecta para el negocio. Es muy rendidora. Pueden vender los pastelitos en el molde o también los pueden retirar del molde y ponerlos en un papel decorativo. Miren, así es como queda. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Este pan queda muy húmedo y está muy rico. Así es como queda de la parte de adentro. Se ven los trocitos de zanahoria, de nuez, de piña. Queda muy húmedo. Está riquísimo este pastel. También tienen la opción de venderlo como pan sin betún o también lo pueden vender como pastelitos. Harían la decoración en el molde. Esta es una decoración muy sencilla la que le voy a hacer yo. Aquí tengo un poco de betún de queso crema y luego le voy a poner una poca de nuez picada en la parte de arriba. Y esta es la receta del día de hoy. Espero les guste esta receta, estas ideas para el negocio. Esta receta está riquísima, les va a encantar. Espero la preparen. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Los veo en el próximo video. Que pasen buen día.